Brian Powell de I Run Fall Heard, Luis Alberto Hernando, antes de los campeonatos mundiales de 2017. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, la verdad que bien, con muchas ganas. Muy bien, realmente quiere correr la carrera. Hace dos años tenías el segundo, en el último año tenías el campeonato mundial. ¿Te sientes tan fuerte este año? Bueno, me encuentro más viejo que nunca, o estoy más viejo que nunca, pero bueno, con muchísimas ganas. Y bueno, habiendo conocido eso, la sensación de ganar el año pasado, con muchas ganas de repetirlo. He's feeling older than ever, and as he did last year, he would like to do it better this year, and he really wants to repeat it this year. Más motivado, si cabe, que el año pasado. He's even more motivated than last year. ¿Cuántos años tienes? 39, solo 39. He's only 39 years old. ¿Qué tal lo haces con un niño y qué tal es entrenar con esas dos cosas? Bueno, tengo más responsabilidades, tengo menos tiempo, pero bueno, siempre me apetece entrenar y siempre encuentro el momento. Sí que estoy entrenando quizá más a 10 horas, usando más el frontal, pero estoy sacando las horas y no estoy teniendo problemas. He's having less time than last year, but he's using more the light for training. So, he's training in different times like he did last year, but he's doing quite well. So, is your child here? ¿Qué? ¿Está tú y Joaquín? No, 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 no. Estuvimos aquí viendo el circuito unos días y sí que estuvo, pero bueno, veníamos ayer, corremos ya mañana, iba a ser todo demasiado estresante. He came before with his wife and his children and they were training, but he couldn't come with him and his wife for this because it's quite stressing for them. So, you have run the course. ¿Entonces ya has corrido la carrera? Sí, 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 vimos el circuito entero en tres días y es un circuito relativamente corto, 49 kilómetros y bueno, lo vinimos un mes antes para poder entrenar este último mes intentando imitar los desniveles, los perfiles y entrenar un poco acorde con el circuito. He came a month ago and they were training with almost the same path and also same profiles, but it won't be the same, but he feels comfortable with it. The last few years we see you all the time at Transvulcania y Ultramarathon, Zegama, this year you had a different schedule, why is that? Que te han visto en Transvulcania y en Zegama, pero este año has tenido un calendario diferente, ¿por qué? Bueno, sobre todo porque no se puede estar en todas las carreras y bueno, decidimos lo que más me interesaba es estar en esta, en el Campeonato del Mundo y siendo miembro de la Federación Española no nos dejaban correr estas dos carreras que ha nombrado, por proximidad. No se puede estar en todas las carreras que le gustaría, pero, por supuesto, le gustaría correr, pero hay un momento en que no puede correr antes de estar aquí, y fue el objetivo de correr este año, en la World Trade Championship. Y, por supuesto, siendo en la Federación Española, hay un momento en que no puede correr esta carrera. Si tienes la misma confianza corriendo en esta carrera. Si tienes la misma confianza corriendo en esta carrera. Cada año tengo menos confianza, se puede decir, no por carrera, sino por la carrera, ni por el circuito, sino por los rivales. Cada vez hay rivales más fuertes, rivales más difíciles de ganar y, por supuesto, con un Campeonato del Mundo y con tantos nombres que no conocemos, pues creo que… Cada año tiene más confianza y menos confianza, porque hay mejores rivales. Hay rivales más famosos, pero también hay más y más nombres que no conoces, y ellos solo aparecen. Sí, italianos y estadounidenses. De todos los sitios, todos, todos. Sí, sí. Ellos pueden venir de todos lados. Usted es increíble. En 80 kilómetros. ¿Cómo se siente en 50 kilómetros en un curso más técnico? Ehh... 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 He corrido los primeros años, corría kilómetros verticales, maratones, carreras cortas. Hace unos años esta carrera me habría gustado mucho más que ahora, por eso, porque llevo desde 2013 preparando carreras más largas. Pero bueno, como te decía antes, he preparado esta carrera de una manera un poco más específica. Acorde con los kilómetros y con el perfil, creo que debería encontrarme bien por los entrenamientos que he hecho. Creo que debería encontrarme bien. Cuando él era más joven, se trataba también entrenar y competir en carreras cortas, como un kilómetro vertical o 40 distancias. Ahora mismo, estoy seguro de que lo haría mejor cuando era más joven, pero ha estado entrenando específicamente para este tipo de carreras. Ehh... 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 Ehh...